Música Somos PAE, Líger Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Diseños y el mejor algodón. En www. En www. En www. doctorinc.com.ar Arroba Doctor Inc Remeras Doctor Inc Música 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 ¿Por qué baja la tasa de interés? Para poder bajar el tema de los pasivos remunerados. Recordemos que los pasivos remunerados fueron durante el gobierno anterior el factor que más explicaba la emisión monetaria y por lo tanto más generaba inflación futura. Fíjense que está siendo lo opuesto este gobierno respecto del anterior porque este gobierno con inflación a la baja baja la tasa de interés. Mientras que el gobierno anterior con inflación al alza subía la tasa de interés. El problema es que antes la suba de tasa prometía más inflación futura. Además sin un contexto de ajuste fiscal. En este caso con ajuste fiscal incluido el gobierno se toma el atrevimiento de la medida audaz de bajar la tasa de interés. Obviamente con CEPO pero el gobierno anterior también tenía CEPO. Pero también con un ajuste fiscal y también con expectativas inflacionarias a la baja. Entonces el mensaje de fondo que está haciendo este gobierno bajando la tasa de interés es quiero bajar los pasivos remunerados, quiero que no voy a emitir para pagar intereses de los pasivos remunerados. Y esa no emisión, ese mensaje de fondo de no emitir es lo que en definitiva termina anclando expectativas sobre la inflación. El gobierno está convencido de que no tiene que emitir. Ya sea dando señales con la parte fiscal y diciendo no voy a financiar al tesoro y también dando señales en cuanto al balance del Banco Central y lo deteriorado que recibió el balance del Banco Central producto de la inflación que generaba. La inflación siempre fue muy explicada por la emisión monetaria. Y recordemos que el stock de las Lelix y los pases en el gobierno anterior dejaron 26.000 millones de dólares de Lelix que te remuneraban al 130% que encima era un día, 130% de nominal anual. Y en un mes se tenía que emitir 1.5 billones de pesos para pagar solamente los intereses de los pasivos remunerados. Milei, Caputo y Bausili barren con todo eso y aceleran la baja de tasas diciéndole al mercado y ahora me lo va a comentar Mariana también, váyanse de acá. Acá no hay espacio para ganar guita. Entonces tienen que salir de acá para limpiar la hoja de balance y entonces generar menores presiones inflacionarias también. Así que claramente es una medida audaz, es riesgosa porque te puede despertar en algún punto la parte cambiaria, te puede generar volatilidad cambiaria, pero sin embargo hay una decisión y un mensaje de fondo sobre la no emisión de pesos. Mariana, querida, ¿cómo andás? ¿Qué estuviste viendo? Bueno, en principio lo que puedo ver es que Milei cumple en algún punto lo que promete en el sentido cuando se lo entrevistó, él dijo huyan del plazo fijo. No, esas no fueron sus exactas palabras, pero más o menos le dijo a la ahorrista que el plazo fijo no era una buena inversión. Hoy en día a mí, más allá de la macro que vos estás contando, me preocupa también la micro y me preocupa qué es lo que pasa con el ahorrista, porque la ahorrista conservador, el argentino promedio que iba al plazo fijo, la verdad que se está quedando sin opciones para enfrentar una inflación que, como bien vos decís, está desacelerando. La verdad que un 11% le pega a las familias, le pega a la clase media y le pega sobre todo a la clase baja. Entonces, realmente lo que hay que pensar es qué hace la gente cuando en este momento del país que está tan ajustado, qué puede hacer con los pesos que le sonan, teniendo en cuenta que, bueno, el rendimiento mensual estaría en el orden del 5%, ¿no? En promedio estamos hablando si la TNA de los bancos para los plazos fijos hoy se veía que rondaba el 60%, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tiene hoy, teniendo en cuenta también que el dólar dejó de ser una opción, teniendo en cuenta que está bajando, ¿no? No hay dónde meter la guita, porque encima los money markets tampoco te rinden nada para, digamos, hacer rendir los pesos. No, incluso lo han directamente, lo han de alguna forma fulminado también ayer con una medida que les impuso un encaje, con lo cual la gente que cobraba y se iba a un money market para poder tener algún rendimiento en esos días en los cuales tenía que pagar una factura, realmente también está viendo que el rendimiento está cayendo y no tienen muchas opciones. Entonces, yo me pregunto hoy, y te pregunto también a vos, ¿cuáles son las opciones hoy de la ahorrista conservador? Bueno, hay que tomar más riesgos, señores, para poder ganar la inflación, ya sea tomando más CER, buscando plazos más largos dentro de la curva CER o incluso instrumentos más largos. O sea, antes tenías plazos fijos sin riesgo, ahora tenés que ir al mercado para obtener rendimiento. O dólar, o acciones. O podemos decir un plazo fijo UBA para la persona que más se quiera arriesgar. Exactamente, pero bueno, están cambiando. Con un horizonte de desaceleración de la inflación como vos marcaste, con lo cual hay que ver si sigue siendo negocio e ir a un plazo fijo UBA, cómo lo fue para la gente que en diciembre entró a un plazo fijo UBA. Dicen bonos también, el AL30, el GD35, bueno, con todo lo que subió. Bueno, es tomar más riesgos, señores, pasar de un activo sin riesgo de mercado a un activo de riesgo de mercado para poder, obviamente, tener que ganarle a la inflación. Señores, tenemos un muy buen invitado hoy para poder charlar un poquito sobre cómo impacta todo esto en la macro. Está con nosotros Matías Culfas, fue ministro de la producción del gobierno anterior. Matías, gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, nada, me parece interesante poder charlar con vos varias cuestiones. Por un lado, viste que está hoy el debate sobre el rally en los activos financieros contra lo deteriorado que está la macro, el mercado contra la calle. Vos, habiendo estado muy de cerca con las empresas, con las compañías y demás, ¿qué opinás de esta actualidad? O sea, ¿cómo ves eventualmente la actualidad macroeconómica, la calle, las compañías, en un entorno que se están ajustando a la eventualmente mejora de los desequilibrios macros heredados del gobierno anterior? A ver, dos cosas. Primero, la recesión es muy profunda, no parece hasta ahora haber tocado fondo. Los primeros datos que conocemos del mes de marzo son durísimos. Los habrán visto los despachos de cemento, la presión de cemento, patentamientos de autos, motos, la recaudación misma como un indicador de actividad, dan caídas fuertísimas, ni se construye. Es decir, hay una realidad que hace que, digamos, en esto, las finanzas y la economía real y ese divorcio que hay hoy, esté muy marcado. Es decir, las empresas, lo que están viendo en general, la economía real lo que está viendo es que es un año, digamos, entre comillas, perdido. Es decir, yo no conozco a nadie del mundo productivo que esté pensando en un rebote en B corta, como se dijo. ¿A nadie? A nadie. A nadie. O sea, digo, estoy hablando del mundo productivo, ¿no? Podrás decirme analistas, economistas o del gobierno, pero digo, en general lo que se ve, pero ojo, tampoco me parece mal, digo. Estamos diciendo que este es un año de transición. No, porque viste que han salido encuestas que decían, bueno, cómo la expectativa de hacia un año si las cosas van a estar mejor o peor, en general fue la primera vez, no sé en cuánto tiempo, que se especula que va a estar mejor dentro de un año la economía hacia adelante respecto de cómo estamos hoy. No, no, dentro de un año es otra cosa. Yo estoy diciendo en este año. Digo, este es un año que para mí, de hecho lo dijo el presidente cuando empezó su primer discurso, dijo, vamos a hacer un ajuste muy fuerte y vamos a tener un tiempo de recesión, un periodo de sacrificio. Yo por eso no termino de entender muy bien por qué esta obsesión de los últimos días, mi ley aquí mismo en este estudio, el ministro de Economía diciendo ya está bajando la inflación, está colapsando. Pero la verdad que no estamos viendo, estamos viendo una desaceleración. 11% de inflación mensual es un número altísimo. Me parece que le va a costar mucho. Yo creo que el gobierno va a buscar ahora, buscar, perforar el nuevo piso que es del 8% mensual. Eso creo que es el gran desafío que se viene. Que creo que es muy difícil, por eso me parece que esto de decir ya está, ya colapsó y en septiembre está arreglado el problema, me parece que es un optimismo enorme. Y te lo digo esto por dos motivos, ¿no? Primero porque faltan un montón de ajustes a nivel fiscal, las tarifas, los subsidios, va a subir el gas, va a subir la electricidad. Esto marca nuevamente nuevos ajustes de precios relativos. Y segundo y principal, el dólar. Realmente yo no conozco a nadie seriamente que esté pensando que este dólar es sostenible. Sobre todo porque la inflación residual, si querés llamarla así, suponete que siguiendo el gobierno, bueno, está bien, ya está desacelerando. En junio estamos en los niveles del tipo de cambio del 7 de diciembre. Entonces, a mí me parece utópico pensar que en este año no va a haber otro recomodamiento de tipo de cambio. Y eso le va a marcar nuevamente un nuevo ajuste hacia arriba a la inflación. Ahora, nosotros tenemos la inflación que tenemos producto de muchas cosas que se heredaron desde mi punto de vista. Le dejaron tarifas, bueno, tipo de cambio súper atrasado, el gobierno anterior. Dejó precios relativos rotos. Dejó, bueno, digamos, un montón de ajustes que se necesitaron hacer para reacomodar la macro. Gran parte del rally inflacionario se debe también a lo que tiene que ver con el atraso cambiario. Y sin embargo, con la inercia inflacionaria que teníamos, con la emisión monetaria que se había hecho en los últimos meses de gobierno anterior, había altas chances de que Argentina ingrese en un proceso de espiral inflacionario muchísimo más alto, rozando la hiperinflación. Sin embargo, eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Bueno, a ver, dos cosas, ¿no? Porque yo, como todo lo que te estoy diciendo, no me estaba refiriendo así. ¿De quién es la culpa? Estoy diciendo, estamos en un proceso. Evidente, esto es evidente que ganara quien ganara, te voy a decir lo mismo, este es un año de transición, este es un año de ajuste, sin lugar a dudas. Obviamente, me imagino que el ajuste que iba a hacer Massa o el que pudiera haber hecho Patricia Bullrich era diferente, probablemente, al que está haciendo Milley. Ahora, en cualquier caso, esto iba a pasar. Nunca estuvimos al borde de la hiperinflación. Creo que, claramente, Milley lo que hizo fue exagerar esos datos de que estábamos con el 15.000% de inflación. Eso fue un disparate. Que está bien, lo entiendo desde la retórica política de exagerar la herencia para justificar la gravedad del ajuste que implementó, que para mí está desmesurado. Argentina no necesita cinco puntos del PBI de ajuste fiscal. No necesita, era menos. Yo creo que era mucho menos, porque coincido con Milley, mejor dicho, vos tenés dos posiciones con el déficit fiscal. Vos tenés una posición, que es la que dice Cristina, que el déficit fiscal no importa. Digamos que todo el mundo tiene déficit fiscal y que entonces la inflación no se explica por eso, y yo digo, bueno, no podés comparar el déficit fiscal, no sé, de Alemania, que está financiado en la zona de euro, con el que vos quieras. O sea, la emisión monetaria produce inflación. La emisión monetaria, bueno, dejame que termino y vamos a ese punto. Y del otro extremo, que te dicen, todo el problema fiscal de Argentina inflacionario tiene que ver con el déficit fiscal. Yo digo, cuando vos tenés un déficit fiscal financiado sosteniblemente con colocaciones de deuda, eso no tiene por qué ser inflacionario. Cuando vos tenés algún evento fiscal puntual que lo financiás con emisión monetaria, si es un evento puntual acotado, lo podés controlar y evitar que sea inflacionario. Ahora, para responder tu pregunta. Cuando vos, de manera persistente, en Argentina, tenés déficit fiscal financiado, pues ya ya te comiste tu capacidad de endeudamiento, te comiste tus reservas y de manera recurrente lo financiás con emisión monetaria, bueno, evidentemente eso lo que hace es generar un excedente de pesos que presiona sobre el dólar y genera inflación. Para entender que, digamos, que estoy en un lugar donde no coincido con ninguna de las dos posiciones dogmáticas, no creo, ni que toda emisión siempre sea inflacionaria, ni tampoco de dale que va, tenés el déficit que quiera y financiálo con emisión, porque eso no es inflacionario. Las dos posiciones son equivocadas, desde mi punto de vista. ¿No hubo un abuso brutal de la emisión monetaria? Sí, lo acabo de reconocer. A ver, mi posición, yo te voy a decir lo siguiente, en 2020, y eso te lo digo, pues estuve ahí. Te digo, en particular los últimos meses, los últimos siglos. Pero por eso te digo, en 2020, en pandemia, no había otra. Digamos, Argentina tenía que implementar un paquete fiscal de ayuda porque el mundo entró en esa crisis estranísima que fue el coronavirus. Entonces no había otra. Y se emitieron 6 y 7 puntos del producto. El error fue ese, no. El error fue que cuando terminó, cuando ya pasó lo peor del COVID, había que reducir fuertemente el déficit fiscal para eliminar esa emisión monetaria. Y ahí empezaron los problemas que todos ustedes conocen. Que no, que Guzmán es el ministro del ajuste, cómo vas a subir las tarifas ahora. Entonces ahí creo que está la madre del borrego. Después, obviamente, cuando vos ya persistís en ese camino de tener un déficit fiscal financiado con emisión monetaria, y sí, coincido con ustedes, eso es inflacionario por todo el impacto que genera el mercado de cambio. Vos en general hablás sobre la gestión del ministro Guzmán como una muy buena gestión, o en general no tenés tantos reproches como gran parte del kirchnerismo. Bueno, ¿cuál pensás que fue el problema con Guzmán? ¿Se lo comieron las internas o tuvo que ver con su desempeño? No, solo tuvo que ver con las internas, fundamentalmente. Cualquier ministro de Economía está expuesto a la crítica pública y obviamente tiene ciertos errores, no hay ningún ministro de Economía que sea infalible. Ahora, la crítica centrada en que era el ministro del ajuste, en un contexto como 2021, que el gasto público estaba creciendo en términos reales, no había ningún ajuste, al contrario, diría mi opinión personal, es que había que rápidamente reducir los subsidios a la energía para justamente compensar lo que había pasado en 2020, porque, a ver, acá hay un error conceptual, acá hay una visión a veces keynesiana mal entendida de que, o sea, la idea keynesiana es una idea contracíclica, un Estado que, cuando el sector privado está en un proceso recesivo, el Estado compense para justamente morigerar el efecto de la crisis. Ahora, en 2021 pasaba lo contrario, el sector privado estaba súper activo porque estaban justamente gastando lo que no había gastado en el año de pandemia, entonces ahí el Estado tiene que retirarse, no te digo dejar de gastar, gastar a un ritmo menor a lo que aumentan los ingresos. Entonces, lo que hubo ahí es una, primero, la crítica a esta falaz de que era el ministro del ajuste y la segunda crítica era el acuerdo con el fondo, que para mí fue un excelente acuerdo. Dentro de las posibilidades, nuevamente, uno dice, ¿te gusta la visión del fondo? No, pero a ver, tenés un acuerdo que tenés que renegociar. Yo siempre digo lo mismo, inviten a cualquiera a que me traiga un acuerdo mejor del que firmó Argentina en 2022, no lo va a encontrar. En general, son acuerdos mucho más exigentes en materia de ajuste fiscal, de pagos de deuda. Bueno, creo que fue un buen acuerdo y creo que se lo atacó simplemente por una cuestión política. Igual lo defendés mucho, pero vos hizo una buena gestión. Yo creo que en el contexto que se dio, digamos, con la crisis, tanto de inicio, por, digamos, nuevamente, siempre se habla de herencias, creo que fue muy complicado el contexto de inicio del gobierno del Frente de Todos, sumarle la pandemia, sumarle un montón de situaciones. Creo que hubo muchos puntos a favor, sin duda. Y creo que muchas cosas no pudieron avanzar por esas dificultades internas de algo básico que es, che, tenemos que subir las tarifas, no podés tener congeladas las tarifas eternamente, tenés que hacer una segmentación. Problemas que, insisto, ya venían de un arrastre de muchos años. Igual Guzmán era como que había días que se levantaba el ajustador y había días que se levantaba el laxo. Me acuerdo de una entrevista que le hizo, no sé si vos trabajabas con el laje, ¿y quién dijo que ajustar sirve? Me acuerdo de una entrevista con laje, ¿cómo es que hay que ajustar sirve? ¿Cuándo el ajuste sirvió? Algo así, había dicho. Entonces era como, depende cómo se levantaba Guzmán, imagínate cómo lo tomaba el mercado. ¿Sabés lo que pasa? ¿Pero te acuerdas? Por el momento tenía mucha presión, ¿no? Él hizo un esfuerzo enorme, probablemente más allá de los límites, para tratar de llevar una buena relación con Cristina y con el kirchnerismo. Hizo un esfuerzo descomunal, te diría sobrehumano, que no funcionó porque me parece que del otro lado no había agua para los fideos, no había interés en lograr ese entendimiento. Pero creo que eso es lo que explica por ahí esto que acabas de mencionar, de por ahí aparentes contradicciones en el discurso. Y apenas comenzada la gestión, empezaron estas desavenencias con lo que es Cristina y el núcleo duro del kirchnerismo, y vos lo sufriste en carne propia, ¿no? ¿O se fue dando paulatinamente? ¿Cómo lo viviste vos? No, en mi caso fue muy rápido, porque, digamos, acordate que cuando empezó el gobierno, el área de energía pertenecía al ministerio que yo conducía, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y bueno, para mí era muy simple, había dos cosas que había que hacer de manera inmediata, que era tener un marco de actualización tarifaria con la segmentación, y hacer un plan gas, un plan de estímulo al gas, porque si no, en 2021 nos quedábamos sin gas, era urgente, y vamos a tener que aumentar las importaciones fuertemente. El tema del plan gas, pude avanzar un montón, pero después empezaron los boicots internos, empezaron a que me decían que era muy caro, que nosotros queríamos contractualizar el gas a 3 dólares con 50 por millón de BTU, y decían que era caro eso. Cuando después, unos meses después empezó a costar 15, 20, llegó a costar 50, ¿no? Con la guerra de Ucrania, ¿no? Imagínate si hubiésemos tenido que importar gas a esos precios. Realmente volcábamos rápidamente. Exactamente. Entonces, la verdad que ese fue un primer problema, el segundo problema es que también tuve un boicot, lo que pasó a Guzmán me había pasado primero a mí, que era un equipo con un sector, digamos, que era el que respondía la vicepresidenta en ese momento, a Cristina, que estaba en contra, que decía que las tarifas no había que actualizarlas, yo decía, pero, a ver, tengamos en cuenta, hagamos una segmentación, está claro, hay gente que está sufriendo la crisis, la recesión, después del COVID, bueno, a esa gente hay que cuidarla. Ahora, hay un montón de hogares en zonas ricas de la Argentina que no tienen por qué tener subsidio, y dicen, no, no mueve la aguja. Vos fijate que después, cuando llegó Massa, después de una interna feroz, bueno, se empezó a hacer la segmentación y dio buenos resultados, ¿no? Creo que todavía falta un montón por resolver, pero la verdad que hubo avances importantes, no era tan difícil o no era para nada imposible hacerlo. Ahora, yo tengo la sensación que el peronismo, si no gobierna el peronismo, es como que viene un gobierno en contra del pueblo, que hace sufrir al pueblo, esa es la retórica de hoy, diciendo, che, mirá la inflación que tenemos, es un desastre, como si antes no hubiésemos tenido inflación. Mirá el nivel de actividad, bueno, a ver, ¿por qué tenemos este nivel de actividad? Por un montón de ajustes que se tuvieron que hacer, por el desmanejo previo, de mi punto de vista. Entonces, es como que me da la sensación, no sé si vos, ¿qué percibís de esto? Es como que el peronismo quiere instalar la idea de que cualquier fuerza que no sea el peronismo que gobierna, gobierna en contra del pueblo. Como que mi ley gobierna en contra del pueblo. Viene un gobierno de derecha y es malo, es malo, es malo. Y si es el peronismo es bueno. Pero bueno, mientras tanto el peronismo dejó una celebración inflacionaria, dejó estancamiento, dejó pobreza, no dejó reservas. En su momento, bueno, vos también fuiste muy crítico, había sacado el INDEC, o sea, como que un montón de cosas que le han dado la espalda al gobierno. Pero es bueno el peronismo instalando la idea de que, si no gobierna el peronismo, viene un gobierno malo a hacernos mal a todos los argentinos. ¿Qué opinás de esto? Porque hoy, el ajuste que, desde mi punto de vista, estamos pagando, entre todos, es producto del terrible manejo del peronismo. Está bien, albertismo, kirchnerismo, masismo, lo que sea, pero es el peronismo. ¿Qué opinás? A ver, dos cosas. Primera cuestión. Hoy está gobernando mi ley, con apoyo popular, digamos, no tiene ningún tipo de obstaculización, digamos, tiene los resortes para gobernar. Hablo de la retórica de los referentes del peronismo, diciendo, che, viene uno que no es de los retos. Los referentes hoy están todos guardados, hoy el peronismo no... ¿Se quedó sin referentes? No tiene, por lo menos la conducción está, no está apareciendo, ¿no? Esa es una realidad. Yo soy muy crítico, creo que el peronismo se tiene que reorganizar. Ese es mi planteo de hace rato. De hecho, lo volqué en un libro que se llama Un peronismo para el siglo XXI, que alguno dirá, pero che, estamos en 2024. Justamente, justamente, es hora de que el peronismo se modernice. Eso es lo que estoy diciendo desde hace un rato largo. ¿Qué significa esto, desde mi punto de vista? Bueno, primero, que la macro es muy importante, que no podés gobernar con una macro desordenada y tener desequilibrio permanente. Porque la realidad es esta, Argentina dejó de crecer después de 2011. En 2012 tenía que haber hecho un ajuste que, a la luz de hoy, es de chiste. Lo que necesitaba era devaluar 20-25%, reducir un punto del PBI del gasto, básicamente con los suficientes de energía. Cosa que Cristina había anunciado con la famosa sintonía fina, si no se se acuerdan, a fin del 2011, y después no la llevó adelante. Digo, hay un montón de cuestiones que se fueron acumulando y llegaron a esta situación. Y en el medio, el interreno de Macri, que no resolvió nada, al contrario, agravó más la situación. Por eso digo, mi posición es que el peronismo tiene que reestructurar su marco de ideas. Primera cuestión, la macro, tener un plan de estabilización en la cabeza para bajar la inflación, si yo estoy hablando de un escenario en el que pueda plantearse como alternativa nuevamente de cara a la sociedad. Y segunda cuestión, que es el gran diferencial, la mirada productiva, que es la que hoy está ausente. Digamos, en la mirada de mi ley no existe lo productivo. Todo eso se va a resolver solo con la estabilidad macroeconómica y con eso que hay que lograrla. Digamos, estamos lejos todavía, pero bueno, él piensa que estamos cerca. Y en segundo lugar, que el mercado va a resolver todo. Que son dos cuestiones que están hoy a contramano del mundo, se los quiero decir. El mundo no trabaja con esos preceptos. Digo, mi ley admira a Elon Musk. Elon Musk dijo hace pocos días que él no puede competir con China, que él necesita la protección del gobierno norteamericano. Lo que está diciendo es, lo que vos decís, mi ley, está bien para Argentina. Acá en Estados Unidos no va, yo quiero otra cosa. Donald Trump, otro que tiene muy buena relación con mi ley, no tiene esa posición de mi ley. No es un globalista que dice, sí, va a ir a comercio. Al contrario, cuando fue presidente, fue un industrialista y un proteccionista y que inició la guerra comercial con China. Y si llega a volver, va a tener esa posición. No viene con una posición del libre cambio, que el mercado resuelve todo. Todo lo contrario. Digo, el mundo va para otro lado. Hay cosas que se pueden comparar y otras que no, me parece. Yo no sé si podemos comparar a la Argentina con Elon Musk o con Estados Unidos, porque tenemos otra estructura, otro nivel socioeconómico. Otros desequilibrios también, ¿no? Pero qué es lo que no podés comparar, no te entiendo. ¿Vos decís que Argentina no tendría que tener industria? No, sí. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Pero bueno, una cosa es que Tesla diga, necesito protección para competir con China, y otra, que Tesla es Tesla y la magnitud que tiene Estados Unidos en general, comparado con, no sé, una industria acá en Argentina. Y vos te parece que acá, ¿qué tendría que hacer la industria argentina? No, la industria puede pedir lo mismo. Es un empresario que está pidiendo protección. Ojo, yo ni siquiera estoy hablando del proteccionismo del siglo XIX, del siglo XX. Lo que digo es que lo que están haciendo todos los países importantes del mundo, y muchos países vecinos, Brasil. Brasil, Lula anunció un gran plan de desarrollo industrial, que es básicamente generar incentivos, subsidios, desgraciaciones impositivas, para favorecer el desarrollo industrial. La industria, en general, se desarrolla en todo el mundo con un Estado que acompaña. No estoy diciendo que reemplaza, ojo ahí, ahí yo mantengo una distancia importante tanto del kirchnerismo como de estas visiones liberales o libertarias. Es decir, no es que el Estado resuelve todo, ni tampoco que el mercado resuelve todo. Es un Estado que acompaña, que incentiva al sector privado. Eso no tiene nada que ver con lo que dice mi ley. Te hago una consulta. En un momento decís, el peronismo tiene que hacer un plan para ordenar la macro, tener una alternativa y bajar la inflación. Si el peronismo ya estuvo en el poder y no lo hizo, y además tomó medidas contraproducentes para poder bajar la inflación, ¿por qué pensás que la sociedad debería darle otra oportunidad? Cuando ya trataron, ya estuvieron en el poder varios gobiernos, o sea, estamos hablando de Alberto, pero también estuvo Cristina, y finalmente no se hizo nada al respecto, y las manos también incluso, hubo diferentes personas al frente del Ministerio de Economía que tampoco lo hicieron, ¿no? Bueno, tu pregunta es totalmente pertinente. Yo justamente, esta es la discusión que yo estoy dando adentro del peronismo. Como suele ocurrir, muchas discusiones se dan a cielo abierto, como ocurrió entre el gobierno de Alberto y sigue ocurriendo ahora. Ahora, la realidad es que si, mi opinión por lo menos, es que lo que la sociedad está demandando hace rato largo, es también una discusión que yo tuve internamente. Ustedes se acuerdan de la idea del plan Platita, ¿no? Bueno, seguimos sufriendo con la inflación de hoy. Es un disparate, porque básicamente lo que la gente está pidiendo no es Platita, porque la Platita se desvanece, su valor se evapora en el bolsillo. Entonces, lo que necesitamos es otra cosa, y eso es lo que yo vengo discutiendo internamente hace largo rato. Entonces, para responder tu pregunta, obviamente, esto implica un debate interno del peronismo que pueda justamente recuperar esa credibilidad que ha perdido, lógicamente, ante la sociedad. Matías, yo ahora te quiero hacer una pregunta sobre si crees que mi ley está resolviendo los problemas o no, porque, bueno, hay muchos problemas y quiero preguntarte si lo está resolviendo. Pero primero, señores, llegó WEP, la nueva billetera digital del Banco Ciudad, para que puedas hacerla bien. Estés donde estés del Banco Ciudad, con WEP tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Aprovechá descuentos hasta 50% en tus compras todos los días, señores. WEP te ofrece promos para cargar combustible, ir al supermercado, ir al cine y mucho más. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias y también, obviamente, recargas. Descarga WEP en tu celu, hacelá simple, hacelá WEP. Matías, entonces, te quería preguntar. A ver, ¿vos no sentís que mi ley esté solucionando los problemas? ¿Vos sentís que los está agravando o qué? A ver, vamos por partes. Primera cuestión. Este es un año de transición. Y van cuatro meses, nada más. Bueno, está bien que vos lo menciones, porque hay muchos que dicen, che, mirá, qué mal que está, qué mal que está, pero vamos cuatro meses, es cierto. Yo, digo, más allá de las cuestiones, digo, esto hay que verlo en el tiempo. Ahora vienen tres meses buenos, vamos a decir, vienen probablemente los tres mejores meses para el gobierno, porque viene la cosecha, viene la soja, creo que va a haber una buena liquidación. Eso va a fortalecer al Banco Central. La cuestión ahí es que, desde mi punto de vista, todavía no está claro cuál es el plan. Es decir, toda estabilización tiene una secuencia de dos etapas. La primera es acomodar precios relativos, fortalecer al Banco Central, fortalecer la posición fiscal, o sea, ajuste fiscal, monetario, etc. Y la segunda parte ya es el plan en sí. ¿Cuál va a ser el ancla? ¿Qué es lo que va a permitir que la sociedad argentina interprete, bueno, que hay un nuevo esquema de funcionamiento de los precios en Argentina? Para justamente ya estabilizar. Yo todo esto segundo no lo veo. ¿Cuál debería ser el ancla para vos? Bueno. En principio optó por la parte fiscal. En principio, bueno, yo no conozco ningún ancla fiscal que esto funcione. No emitir, no emitir y ser super habitario en las cuentas públicas. Nuevamente, eso no es una referencia. Lo que te permite anclar en Argentina históricamente es un dólar estable. Un dólar estable libre. Un dólar donde la oferta y la demanda te dan una cierta estabilidad. Y eso también implica un banco central que tenga cierto manejo para... Entonces la parte fiscal, ¿de qué depende la estabilidad del dólar? ¿Cómo estabilizas el dólar? Si no es con señales de... Vamos al revés. ¿Cómo se estabilizaba el dólar? Cuando el mercado veía que se emitía y se emitía sin ti. Sin embargo, fíjate, la tasa de interés. ¿El banco central subía la tasa de interés cuanto más subía la inflación antes? Sí. ¿Y qué miraba el mercado? Che, ¿están subiendo la tasa? ¿No están haciendo el ajuste fiscal? Viene más peso hacia adelante. O sea, no me importa la tasa que me dé. Dame dólar, porque viene más peso hacia adelante. ¿Qué está haciendo este banco central? Está bajando la inflación. ¿Baja la tasa? ¿Pero no viene más peso hacia adelante? Listo, no me voy al dólar. Yo celebro tu optimismo. Yo, por lo menos, te diría... Estoy viendo objetivamente lo que está pasando. No, no, no. Primero estás viendo una parte. Estás viendo la parte financiera. Contame la otra. La economía real existe. El atraso cambiario tiene consecuencias. En general te implica... A ver, tengamos en cuenta algo. Hoy tenés un mercado de cambios que ninguno de los dólares, las cotizaciones, refleja las condiciones de mercado. Ninguno. Para darte un ejemplo diferente. En 2015, cuando asume Macri y levanta el CEPO, ahí tenía dos dólares. Uno oficial, que estaba pisado, con CEPO, y uno libre, que era libre. Digamos que no tenía ningún tipo de regulación. Hoy tenés, en todos los mercados, algún tipo de regulación que lo tiene contenido. Con lo cual, ¿cuál es el valor real? ¿Qué va a pasar si efectivamente se libera el CEPO? Digo, yo creo que hay algunos segmentos de liquidez, sobre todo de fuma internacional, que probablemente se vayan y lleven el tipo de cambio para arriba. Que tampoco estaría mal, porque este dólar atrasado, a mí me parece que no es sostenible. Y si vos querés estabilizar, necesitas un dólar que mínimamente sea sostenible. ¿Qué sentido tiene estabilizar? Cuando decís, este dólar está recontra atrasado, y entonces, más tarde o más temprano, el mercado lee, siguiendo tu lógica, que va a dar una devaluación y se quiere anticipar. Entonces, ahí creo que está, y ojo, vuelvo a decir, van cuatro meses. Me parece lógico que tenga, que vuelva a tener algún ajuste más adelante. Ahora, si el gobierno dice, no, no, ya está, este es el dólar. Tampoco lo puede anticipar. Tampoco puede anticipar que va a haber un ajuste para que el mercado actúe. O sea, tiene que tratar de... Y además, lo que me llama también la atención es que hubo atraso cambiario durante todo el gobierno anterior y no se mencionaba tanto. Ahora, como vos bien decís, son cuatro meses que hay que darle cierto espacio también para que haga sus políticas. Y no era tan importante el atraso cambiario y ahora es muy importante. No, no, pero pará, pará. Porque yo no estoy hablando... No te estoy dando mi opinión, te digo, si este gobierno está haciendo las cosas bien. Yo te estoy diciendo... Tu pregunta era si puede funcionar este plan, si el plan es sostenible. Esa es la pregunta. No, si este plan es mejor que el del gobierno anterior o el anterior. Es otra discusión que si querés la damos. Pero digo, si tomamos en cuenta la credibilidad y la sostenibilidad de este plan, ahí es donde te digo, che, me parece que un dólar de este tipo no es sostenible. Y que lo que va a pasar es que se va a tener que acomodar más arriba. Sea cual sea el plan, cuando te digo el plan es, bueno, evidentemente, siguiendo lo que ha planteado mi ley en campaña y en estos meses, digo, se vienen, creo yo, tres posibilidades. O en algún momento se libera el cepo, esa es una opción, que bueno, que busque una flotación donde la oferta y demanda esté más o menos equilibrada para que el nivel en que se acomode sea sostenible, esa es una opción, y si hay una alza va a repercutir en la inflación. Segunda opción, si consigue dólares, no quiero caer en la metáfora de Melconian, pero bueno, es muy claro, si querés dolarizar necesitas dólares. ¿Faltan muchos? Para Argentina no son números gigantes, 15.000, 20.000, 25 millones de dólares adicionales a los de la cosecha para dolarizar. Ahora, la realidad es que yo no veo un mercado financiero que esté dispuesto a dárselos, pero bueno, yo no descarto, no descarto para nada que eso ocurra. Creo que la dolarización sin duda es la mejor opción que tiene mi ley para estabilizar. Creo que si dolariza, efectivamente, mata la inflación en unos pocos meses. Después tiene otros problemas graves, pero bueno, si ese es el objetivo, es posible que lo haga si tiene los recursos. Ahora digo, en todos los casos, vuelvo a decirte, dolarización o una nueva convertibilidad o la salida al cepo y buscar que el dólar se acomode en un lugar sostenible, esa es la parte del plan que todavía no conocemos. A eso me refiero cuando digo, vimos la secuencia, la fase 1, ajuste fiscal, monetario, acomodar precios relativos, que todavía no terminó, todavía faltan un montón de ajustes de tarifas, y después sí, ver cuál es el plan en materia de normalización, si querés, o de cómo acomodar la cuestión monetaria futuro. ¿Cómo se estabiliza el dólar, según tu visión? Mi visión es que está ok ir por la parte fiscal, por lo menos en la primera instancia. ¿Cuál es tu visión sobre, ok, cómo calmás al dólar? ¿Pero por qué pensás que el problema es meramente fiscal? Yo te hago una pregunta. Vos tuviste durante, vamos a, para no irnos demasiado lejos, entre 2007 y 2011, el país estaba, tenía superávit fiscal, y había inflación. ¿Y por qué era entonces? Entre 2007 y 2011. Tuviste más o menos promedio 25% de inflación, y el país no tenía déficit fiscal, tenía superávit. ¿Por qué había inflación? No es la cuestión fiscal el único determinante, eso te quiero decir. Yo te digo, obviamente, si vos tenés déficit fiscal, un sobrante monetario, porque tenés una emisión... Pero sí había inflación, o sea, sí había déficit en ese momento también. No había déficit fiscal. O sea, vos decís que ahí no arrancaron los subsidios. Los subsidios arrancaban antes, pero... Por eso. Primero. La emisión monetaria para... Bueno, poné que no me acuerdo bien los números. Disculpame, pero no es así. Vos tuviste... El déficit primario arranca en 2011 y 2012. No me falla la memoria. Por eso te digo, me parece que el riesgo de esto es estar cayendo en una simplificación. Que así como tenés desde el otro lado, del otro extremo, una simplificación que dice la inflación es un problema de los oligopolios, los monopolios, y que hay que controlarlos mejor. Está claro que esa visión está equivocada por un montón de razones. También está equivocada la simplificación de que esto es un problema fiscal, se ordena y se acabó la historia. Entonces digo, me parece que ese es un aspecto, creo, insisto, me parece que está bien atacarlo. Yo coincido, en ese punto coincido en que hay que eliminar el financiamiento monetario del déficit. En el corto plazo. Yo, en ese punto coincido con mi ley. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Qué opinás que el que emite va a preso? Parece una exageración. Digo, a ver, yo sí creo, te lo voy a decir de manera un poco más razonable y lógica. Yo sí, yo en el año 2012 defendí la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Porque realmente me parecía que sigo pensando que está bueno tener un margen de discrecionalidad para atender situaciones excepcionales. Creo que la dirigencia política argentina no lo usó bien, ese margen de discrecionalidad. y por ese motivo es que pienso que hay que hacer una nueva reforma a la Carta Orgánica. Yo, eso de mandar preso me parece que la retórica es parte del show que hace mi ley. Sí diría que bueno, que queda prohibida la emisión monetaria para financiar el déficit salvo situaciones muy excepcionales con acompañamiento del Congreso. Una cosa así, haría una regla mucho más dura. Sí creo, efectivamente, que tenemos que proponer reglas monetarias fiscales mucho más claras para recuperar esa credibilidad que se ha perdido en los últimos años. Bueno, bienvenido, yo no lo escucho eso en el peronismo. Yo soy peronista. Por eso mismo te digo, no lo escucho. Te agradezco que me invites y... No lo escucho, no lo escucho. Hemos visto a masa emitir, pero una guasada, una bestialidad, 3.5 billones en tres semanas emitió. Eso no lo veo en el peronismo y llegamos a donde estamos producto de que se ha dicho exactamente lo opuesto a lo que está diciendo vos en este momento. Yo creo que hay un sector del peronismo, el kirchnerismo que bueno... ¿Quién te acompaña? ¿Quién podría ser como vos? Un montón de gente. Bueno, bueno... ¿Nombres? No, no. Yo voy a... No, viste, porque de repente escuchar que el peronismo podría decir, no, sí, sí, o sea, hay que regular la emisión monetaria cuando han hecho uso y abuso, no solo el gobierno anterior, el anterior y el anterior, de emitir, de financiar al tesoro emitiendo pesos, bueno, la verdad es que por eso los déficits, los problemas de crisis recurrente que hemos tenido en la Argentina. Por eso, bueno, celebro, quizás sea un aprendizaje del peronismo con vos a la bandera diciendo no hay que emitir más. Yo te digo algo más, mirá, yo en mi último libro que se llama Un peronismo para el siglo XXI, yo hago mucha referencia al plan de Perón del 52. ¿Por qué hago eso? Porque mucha gente se queda con el Perón distribucionista en los primeros años que realmente hizo un gran trabajo para mejorar el salario real y después las condiciones cambiaron. Ahora Perón acusó el recibo, acusó el golpe y hizo un plan de estabilización que fue súper exitoso, que bajó la inflación del 50% en hora al 5% con una combinación de herramientas, ajuste monetario, fiscal, acuerdos de salarios y precios, congelamiento, y le fue muy bien, le fue realmente muy bien y yo se lo digo porque justamente lo discuto adentro del peronismo para decir, miren, ustedes se olvidan de este Perón, el Perón que estabilizó, que fue un Perón desarrollista, productivista, porque creo que ahí está, obviamente, en situaciones distintas, estamos en otro siglo, en otro momento histórico, pero como concepto, los temas que, bueno, te voy a decirte, yo lo vengo diciendo hace rato, no es que esto se me ocurrió ahora, no es que lo digo ahora, después lo que pasó, lo dije durante el gobierno, lo dije internamente, un montón de cuestiones ahí, pero bueno, que esto haya salido mal no significa que no tengamos que hacer una autocrítica, porque insisto, creo que lo que propone mi ley, aún en el caso en que le vaya bien, en que logre la estabilización, y ojalá lo logre, ojalá logre bajar la inflación y controlarla a un nivel bajo, creo que como modelo para Argentina no va a funcionar, creo que es un modelo muy excluyente, un modelo, como te decía, que va contra mano del mundo, que a diferencia de todo el mundo, incluyendo Brasil, que está pensando en cómo desarrollar estructura industrial con estabilidad, porque Brasil es un ejemplo de un país que, efectivamente, desterró la inflación, que cuida la cuestión fiscal, pero bueno, hoy tiene un presidente que se preocupa por el desarrollo industrial, cosa que a Miguel no le veo ni el más mínimo interés. Y te hago una consulta, vos decías, el ajuste había que hacerlo, no estoy de acuerdo con la magnitud o con, estás sobreajustando de alguna forma, ¿en dónde hubieras ajustado vos y hubieras estado al mando de lo que es el Ministerio de Economía? No, primera cuestión, ningún país del mundo funciona sin obra pública, eso es un disparate, esto de decir, como dijo mi ley acá, que bueno, que la gente se haga su puente, eso es un delirio, yo pido que revisen cualquier país del mundo, después discutamos, cómo se financia la obra pública, la transparencia, todo eso está perfecto, eso lo discutimos, pero la obra pública hay que hacerla, ese es el primer tema que me parece que es un grave error y que va a tener consecuencias. Segunda cuestión, estoy de acuerdo con el ajuste en las tarifas, no en esta magnitud, creo que es fundamental ahí hacer una buena segmentación, pasa que Miguel es una persona que no cree en el Estado, yo sí creo en un Estado, un Estado inteligente, que pueda cruzar las bases de datos, que pueda, obviamente resguardando el secreto fiscal, saber quién es quién, qué hogares necesitan subsidios, cuáles no, y aplicarlo solamente donde es necesario, y creo que, y el resto de la gente, yo digo realmente, tenete un esquema de cuenta única ciudadana donde digas, mirá, las personas que necesitan, digamos, todos pagan, todos reciben una factura que refleja el costo real del servicio, y después, los hogares que requieren un subsidio, reciben un subsidio de suma fija que incentive también el ahorro, son todas cuestiones que creo que tenemos que implementar. Por otra parte, la magnitud me parece que es una exageración, digo, 5 puntos del PBI, eso no solo elimina la emisión monetaria para el financiero de la empresa, también elimina otras fuentes, con lo cual, digo, ahí me parece que se pasa, digamos, de fiscalista y de pensar que ahí está el problema de la Argentina y yo creo, sinceramente, que se va a llevar una sorpresa, que la inflación, por más que mate el déficit fiscal, va a seguir persistiendo, porque además es un fenómeno bastante complicado, yo ahí quiero, al revés, decir, mirá. Hay mucho arrastre. Hay mucho arrastre, hay, yo digo... El plan platita, hay muchas cosas. El atraso cambiario. A ver, Julián, vamos por partes. Yo tomo como referencia siempre los contextos son distintos, ¿no? 1989, Julio 89, Plan Mungiborn, asume Menem, un poco parecido a este, ¿no? El contexto era mucho más grave, ahí también Milay se equivoca, o miente. Fue mucho más grave la crisis de la 89, la hiperinflación de la 89, que lo que heredó él. Pero bueno, para ponerlo como ejemplo. El plan Mungiborn tenía cosas parecidas, también. ¿Qué tenía ahí? Primero una devaluación, un ajuste de tarifa, sube la nafta, ajuste fiscal. A los pocos meses empieza a bajar la inflación, estaban descorchando. Y tiempo después, Plan Bónex, suba el dólar, otra hiperinflación en marzo del 90. ¿Qué quiero decir con esto? Y no, justamente, al revés, ni siquiera para criticarlo, para decir, guarda, porque esto es un fenómeno pegajoso. El régimen de alta inflación no se mata en dos minutos. No es lo mismo, a ver, tener inflación de... Por eso lo que voy a decir, para mí está bien en la magnitud del ajuste. Por eso mismo es lo que voy a decir. Yo lo que te digo es que no depende de eso, no depende de eso, depende de otros factores, insisto. Es más, la magnitud del ajuste te lleva, por ejemplo, El gradualismo te lleva a la W. El gradualismo te lleva a la W de la inflación. No, 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 pero eso no es un tema... Primero que vas a ver que va a haber W, lamentablemente, te gusta o no te gusta. De la inflación. Esto no es... Sí, esto no es un tema de gradualismo, porque aparte está claro que esto es un shock. Y yo no discuto shock o gradualismo. Acá hay que hacer un shock. No cualquier shock es igual, eso es lo que estoy diciendo. Yo entiendo tu view. Hay atraso cambiario, va a venir otra devaluación y va a venir otra inflación. Ese es tu escenario base, digamos. Sí. Así es. Sí. Bueno, te quería preguntar... Y a ver, es esperable, es lógico. Lo que me parece mal es que lo quieran negar, es que quieran decir si pasa eso es un fracaso. No, yo creo que es esperable en este contexto que la inflación tenga un par de vueltas hasta que termine de acomodarse. Y si hay un crawling distinto y no otra, porque el mercado no especula con una devaluación de salto, de hecho la inflación está yendo a la baja y está acompañando también la expectativa inflacionaria también en los contratos de dólar futuro. Entonces digamos como que el mercado en distintas curvas está viendo una nominalidad más baja. No está viendo otro salto cambiario. A ver, Julián, vos no te olvides de varias cosas. El mercado se puede equivocar. No, pero no solamente eso. Vos fijate, a ver, desde que el gobierno empezó más o menos tenés unos 8 mil millones de dólares más de reserva, ¿estamos de acuerdo? Más o menos. Bueno, fíjate cuánto de las importaciones que entraron al país se pagaron. Nada. De los 8 mil millones de enero y febrero se pagaron 2.800. Vas a tener, digamos, el peligro es cuando te empezás a creer un escenario que estás construyendo y que no es real. Entonces digo, vienen tres meses buenos, después vas a tener un problema, vas a tener menos ingreso de dólares, alguno que especule con esa devaluación que va a pasar y pagar las importaciones de antes. Yo lo estoy diciendo con, si querés, con la mejor buena leche. Estoy dando una opinión de economista acá. Por eso digo, no es que estoy diciendo no, mirá, la culpa es de tal, estoy diciendo, mirá, esto es lo que veo y cuáles son los factores de riesgo. Simplemente eso. Creo que es un error pensar que la inflación está controlada, que está colapsando, como dijo otro día Toto Caputo. Me parece que es mucho más complejo y va a llevar más tiempo. ¿Te decepcionó, Alberto? A ver, en un aspecto te lo tengo que decir con dolor que sí, porque la verdad que esperaba otra cosa, esperaba más determinación. Te lo digo con dolor porque le tengo afecto. Más allá de todas las cuestiones es una persona que aprecio. Creo que tuvo algunas cosas positivas al comienzo de la gestión. Me parece que la gestión de la pandemia, más allá de las numerosas críticas que ha habido, tuvo muchos aciertos, tuvo errores, como en todo el mundo, pero tuvo más aciertos que errores y se está confirmando ahora con muchos estudios que salen que la incidencia de la mortalidad del coronavirus en Argentina fue mucho más baja que en muchos países del mundo, incluyendo países desarrollados y países de la región, cosa que lamentablemente mucho no se cuenta. Está bien, es un tema que no queremos hablar, que es doloroso. ¿Pero no fue muy largo el aislamiento? Sí, por eso te vuelvo a decir, hubo errores, sobre todo el de las escuelas, para mí el cierre de escuelas fue un error de Rafal, innecesario, pero bueno, pero digo, más allá de eso, te vuelvo a decir, te reconozco los errores, pero digo, hubo muchos aciertos, implementamos el ATP, que fue un programa de los más grandes que hizo la Argentina para apoyar a su sector productivo, en tiempo récord, salió bien, apenas la cosa mejoró lo fuimos soltando, digo, muchas cosas positivas. Después, lamentablemente, me parece que él quedó encerrado en esa interna donde no fue ni un penólogo para el otro, es decir, ni terminó de acordar con Cristina, que me parece que también hubiese sido un error, pero bueno, era una definición ni tampoco jugársela por lo que él creía, eso creo que fue el gran problema. ¿Cristina embarró la cancha para vos? ¿En el resultado económico, político, etcétera? Me parece que embarró, está siendo suave. ¿Qué palabra utilizarías? No, no sé, pero la verdad es que sí, complicó todo. En un momento parecía que estaba más interesada por decir, ¿vieron que yo gobernaba mejor, mis resultados eran mejores? En un contexto totalmente distinto que ayudara a que el gobierno le fuera bien. O sea, la elección la ganó Cristina y también perdió todo el resto. No tengas ninguna duda. A ver, no le quito responsabilidad a Alberto también, porque él era el presidente, pero sin duda lo de Cristina es totalmente irracional lo que hizo. Que no haya ido ni para un lado ni para el otro, lo definís como un tibio, Alberto, digamos. No sé si el problema es la tibieza, indefinido, qué sé yo, lamentablemente lo digo, lo digo con dolor, creo que no terminó de definirse en alguno de estos dos caminos. Está claro, y lo vuelvo a decir, el peronismo tiene dos posiciones, por lo menos, que son irreconciliables en muchos aspectos. Y ahora, mirando la herencia, ¿no fue la peor herencia en la historia? Ni a palos. Ni a palos. Pero ni a... Pará, pará, disculpame, disculpame. Si querés, repasamos los números. Dale. En 1989, la inflación estuvo arriba del 1000%, 100% de inflación en el mes de abril, la pobreza estaba en 60%. En el 89. Sí. Medido con la misma canasta de hoy, ¿no? Porque hay gente que hace comparaciones sin analizar seriamente, comparando peras con manzanas, por decirlo de alguna manera. 2001, Julián, una economía hecha pelota. 2002, lo que tuviste ahí era el desempleo arriba del 20%, la gente se esperaba en los bancos, golpeando los bancos para recuperar sus depósitos, gente que no tenía un mango en la calle, los piqueteros, gente desesperada, hambreada, porque no había un mango en la calle. Es decir, la verdad que, yo te vuelvo a decir, no te estoy diciendo que el escenario que dejó el gobierno de Alberto en 2023 era bueno, no, fue malo, claramente fue malo. Tuvo algunas cosas positivas, bajó el desempleo, mejoró la actividad productiva, pero, obviamente, a nivel macroeconómico fue una mala herencia. Para mí fue desastrosa, para mí fue desastrosa y... Pero pará, pará, vos me preguntaste si fue la peor herencia. Para mí sí. Claramente no. Para mí sí. Pero, pero escuchame, ¿en base a qué lo decís? Dame datos objetivos, porque si no, porque me parece, no, no funciona así la cosa, Julián. Te estoy dando datos concretos. Dejo, inercia inflacionaria, pero, pero súper, súper abultada, ¿no? Porque te dejó 12% de inflación con atraso cambiario, con atraso... Pero estoy de acuerdo, vos me preguntaste si fue la peor herencia. Para mí sí. Vos me decís que fue peor que el 89. Era mucho más fácil, no sé el 89. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero era mucho más fácil ¿La peor de la historia? Para mí era mucho más fácil solucionar... Bueno, la segunda, si querés, después del 89. Era más fácil solucionar el 2001, ¿sí? Que solucionar la crisis que le dejó... Julián, ¿cómo decís una cosa así? Tenías un montón de gente reclamando por ahorros que no existían más, que estaban evaporados. A ver... Lo que recibió Cristina ya estaba rebotando. O sea, es imposible decir... Estoy de acuerdo con vos. O sea, Cristina no recibió nada quemado. Querés decir, che, Dualde, te la bancaste y la agarraste, fantástico. Ahora, Cristina, que siempre en 2006, 2007, 2012, 2014, en 2003, lo que recibió... Dejate de joder, ya había pasado un montón de tiempo y ella no agarró la papa caliente. Ella ya la... Es que su Néstor no agarró la papa caliente, se lo agarró... Lo agarró Dualde, en todo caso. A ver... Pero para mí la... Querés que no hablemos... Seamos serios. Sí, sí, estoy siendo serio. Estoy diciendo realmente lo que pienso. Pero no hizo el ajuste Dualde necesario que había que hacer. Sí, por supuesto. El gran ajuste, incluso el sobreajuste lo hace Dualde. En realidad lo hace Jorge Reme Lenikop, que es alguien que en general se lo menosprecia. Yo aprovecho que me das el pie, me das el pie para esto y digo, tuvo un rol decisivo, que la sociedad nunca se lo agradeció. Yo aprovecho esta humilde cámara para agradecérselo porque hizo un gran trabajo. Jorge Reme, totalmente la sociedad desagradecida con el esfuerzo que hizo. Había que estar ahí. Eso era una herencia pesada porque, digamos, tenías todas las variables desacomodadas y la gente en la calle, cosa que no le pasó a mi ley ni por casualidad. Y este... Ni por casualidad. No, 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 no. A ver, pero... No, no, está bien. No digo la gente que la calle no estaba en la calle. La gente no estaba en la calle, yo te lo entiendo, pero si vos recibís... El nivel de desesperación, de pobreza, de hambre. A ver, yo te explico una cosa. El Corralito lo que hizo en noviembre del 2001 fue quitar la poca liquidez que había en la economía y dejó al sector informal totalmente expuesto en un contexto donde no existía ningún plan social ni aguache ni nada. O sea, esa gente no tenía de qué agarrarse. O sea, salió a saquear supermercados porque no podía comer. Digo, a ver, y después de la devaluación la pobreza se fue al 75%. ¿Cómo podés decirme que ese escenario era mejor o menos terrible que el que vimos en diciembre del 2023? Aparte, había una crisis política, un presidente que renunció. No, no, yo vuelvo a decirte igual, a ver, no es que estamos diciendo cuál era peor, lo que digo es seamos serios. Me parece que Milenio necesitaba inventar ese 15.000% de inflación que nunca existió ni iba a existir. No necesitaba así que la peor herencia de la historia. Parece que entre tapar la realidad algo que le ha pasado a Cristina y exagerarla habría que inventar algo importante que es si decimos la verdad y si le explicamos a la gente las cosas como son de verdad y no inventarle escenarios cristianos. Bueno, Cristina también la exageró. Yo te lo acabo de decir. Por eso, por eso. ¿Por qué me querés hacer discutir con cosas que no quieren? No, 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 estoy diciendo, coincido con vos que Cristina lo exageró y lo sigue exagerando en su último video abrazándose, no me acuerdo con la actriz, qué mal que estábamos, qué estábamos, pero no estábamos bien hace cuatro, cinco, seis, ocho meses atrás, ni siquiera hace un año ni dos años atrás. En un momento dijiste que el comportamiento de Cristina fue irracional. ¿Cristina es irracional a tu entender? No, yo no sé si la definiría de esa manera, lo que sí te puedo decir es que efectivamente, digamos, ella, en mayo de 2019, ustedes se acuerdan cuando anuncia la candidatura de Alberto hace un video donde ella dice dos, tres cosas que a mí me parecieron que estaban muy bien, que era su manera de hacer una autocrítica. Ella dice, bueno, la verdad que estamos en una situación delicada, que era cierto, necesitamos implementar un esquema de gobierno que sea razonable y necesitamos ampliar una coalición política para construir gobernabilidad, es decir, no podemos seguir con lo mismo de siempre y no podemos seguir recurriendo a las recetas del periodo 2003-2015 porque el mundo cambió y la situación es distinta. Y concluye, me parece que Alberto, que es una persona más moderada, es la persona justamente para liderar una coalición más amplia que tenga gobernabilidad. Yo le dije, impecable, coincido en todos los puntos, obviamente, no espero de ella que haga una autocrítica, pero es una manera de decir, bueno, en cambio de conducta entiendo que algo no funcionó. Ahora, después, a los dos, tres meses ya estaba, digamos, eso que era positivo, que era dialogar, ampliar los consensos, pasó a ser algo negativo. Otra vez volvió la visión autorreferente, ¿no? Mirá, nosotros hicimos esto en 2015, cosas que no habían funcionado, ¿no? Es decir, estaba reivindicando cosas que, por empezar, ganó Macri en 2015, ¿no? Si todo funcionó tan bien, uno diría, bueno, el candidato oficialista hubiese ganado esas elecciones, pero por eso digo, yo creo que sí, sí fue, contradictoria, por lo menos con las posiciones que había planteado y que habían dado origen a ese frente de todos. Te hago la última, Matías, antes de terminar. ¿No estás optimista, entonces? ¿O sí? ¿Optimista? Con la macro, con la Argentina, con lo que viene, no hablo del peronismo, hablo de la Argentina en general. Habiendo pasado la etapa. Yo te voy a decir por qué no estoy optimista. Yo creo que, primero, me preocupa la ansiedad del gobierno, pensando que ya tiene todo resuelto y creo que está lejos todavía y lejos objetivamente, no porque, haga las cosas bien o mal, esto es un proceso largo que va a llevar, me parece, mínimo un año para que se empiece a acomodar. ¿Había sido lo mismo si ganaba Massa o Bullrich? No estoy diciendo que esto sea un problema específico de mi ley. Y lo segundo es que, si le fuera bien, supongamos que arranca el 2025 con la economía estabilizada, con una inflación baja o relativamente baja, creo que nos deja una economía más chica. Creo que es una economía, lo que estoy viendo, yo hablo todos los días con el mundo productivo, incluso algunos del sector financiero, no veo a los empresarios proyectando crecimiento. Más bien, algunos están redefiniendo las inversiones, algunas empresas están yendo de la Argentina. Entonces digo, creo que veo una Argentina más chica y eso es lo que me pone menos optimista en un escenario que es al revés, digo, deberíamos pensar en una Argentina expansiva porque es un mundo que demanda minería, conocimiento, industria, energía. Esa es mi preocupación y lo que me pone menos optimista es lo que debería estar. Y hablando de esto de día a día que tenés con los empresarios, ¿se viene una ola de despidos? ¿Podemos esperar eso en los próximos meses? Bueno, está ocurriendo, está ocurriendo. Hay sectores como la construcción que los números preliminares que estamos viendo son muy malos. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo creo que depende mucho de la expectativa que se genere porque hay muchas empresas obviamente que no quieren despedir, que prefieren aguantar lo que sea posible. Hay otras que ya empezaron con despidos pero creo que efectivamente va a haber un programa de empleo, sin dudas. Bueno, señores, se nos hizo el programa. Matías, muchas gracias por venir. No, por favor. Estuvo interesante el ping pong. Bueno, vamos a ver. Son bravos, todos vos, ella es más respetuosa. Bueno, gracias por venir. Bueno, lo defendiste a Guzmán. Hago acá público, me gustaría que lo invitamos a Guzmán acá, sé que hablás con él, así que Guzmán, estás acá bienvenido y charlamos también. Así que bueno, gracias por venir a vos también. Un placer, un gusto. Señores, se nos hizo el programa, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovic. ¿A vos, Marían? Arroba Mariana Yalo en Instagram y M Yalo en X. También a mí en Julián-Yosovic en Instagram y Matías, ¿cómo es tu Twitter? ¿Te acuerdas? Arroba Kulfas M. Arroba Kulfas M. Señores, gracias por seguirnos hoy una vez más. Como le gustó decir a mi querido Jim Kramer, de Lee's Always, a Bull Market Sample, hay siempre un mercado del sistema a un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Mira Aftermarket en twitch.tv barra Neura Media Neura los juntó, vos disfrutalos. Claudio Suchoviki, Santiago Gulat, Juan Carlos de Pablo, Claudio Lacha Lazzari, Alejo Rodríguez Casio, Julián Yosovic y Augusto Darjet. Solo en Neura. 89.7